Son malos tiempos para la burocracia, pero muy buenos para los negocios. Empresarios de todo el mundo enfrentan hoy un mejor clima para crear un negocio nuevo o solicitar permisos de exportación. Además, hay una creciente eficiencia en los sistemas judiciales y en el derecho de propiedad en el mundo. Las buenas noticias son que en los últimos cinco años, el 85% de las economías han hecho la vida más fácil a los pequeños negocios. Para el Banco Mundial es particularmente importante que esas reformas se hayan efectuado en dos terceras partes de los países en desarrollo. La lista de los mejores países doing business afirma que Singapur es la economía que más facilita el hacer negocios. Ese lugar lo obtuvo Singapur por cinco años seguidos. Le sigue de cerca Hong Kong, Nueva Zelanda, el Reino Unido y Estados Unidos. La lista de países que mejoraron su clima para hacer negocios para sus empresarios en el último año la encabeza Kazajistán, en donde ese país redujo notablemente los tiempos para exportar e importar productos a través de sus fronteras. Le siguen Ruanda, Perú, Vietnam, países que obtuvieron altas calificaciones, aunque las mejores en las condiciones para hacer negocios se encontraron en todos los continentes. África tuvo un lugar destacado en la lista luego de que Cabo Verde y Zambia aparecieran en los primeros lugares de países que hicieran reformas. Hungría, que obtuvo el lugar número ocho a nivel global, se llevó el primer lugar en Europa. Encontramos que los gobiernos se están volviendo más inteligentes en el uso de tecnologías para reducir los costos de los negocios. Por ejemplo, Singapur, que es uno de los países más amigables para hacer negocios, es el líder mundial en usar el Internet para facilitar los trámites entre los negocios y el gobierno. Hay gobiernos, como en África, que están usando esa misma tecnología con el enfoque de reducir los obstáculos del comercio transfronterizo y parte de ello es el uso de tecnología y documentos electrónicos. La introducción de un sistema electrónico para someter documentos de exportación e importación hizo que Egipto subiera en la lista del Doing Business. El mismo caso con la India, en donde ahora los negocios pueden someter su pago de impuestos por computadora y pagar los derechos aduanales en el Internet. El reporte del grupo del Banco Mundial Doing Business 2011 se publica anualmente y sirve para crear un incentivo para los gobiernos del mundo a que mejoren el clima de los negocios para sus empresarios locales al tiempo que disminuyen los trámites innecesarios. Gracias. 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 Gracias.